¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡La deliciosa! Señores, la gente más deliciosa, la gente más animada, la gente más sexy, todo el mundo va a ser partida arriba, ¡Mensas, señores, veníamos, ¿verdad? ¡De pie, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alto, oe! ¡Se conmigo a buscar la tenecería de su amor, y ahora he cansado de su ser ! ¡Oe, oe, oe! ¡Je, oe, oe! ¡Ese es el sol del mundo! ¡Oe, oe, oe! ¡Se brinda, berla, mi sencidente, sería grande la AVCIRAR, y que se ha hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!